Hola, buenos días. Soy Michel Suárez del Asador Bordaberri de Hueto Arriba. Primeramente, agradecer a la Fundación Valle Salado de Añana el haberse acordado de nosotros en esta situación, y con el tema este de pongamos nuestro granito de sal. Bien, os voy a hacer una receta de confinamiento que llamo yo, una receta muy fácil para que todos la podamos hacer, con productos que más o menos podemos tener en casa. Vamos a hacer una ensaladita de tomate, fresas, verdel, y luego vamos a acabar con unas enfririficaciones de vinagre de Módena y unas acerritas y un poco de foie. Os comento los ingredientes, tenemos tomate, tenemos sal de añana, azúcar, y esto sería para hacer el salazón, estas dos, con los lomitos de verdel, que simplemente hemos sacado los lomos de verdel, lo hemos cortado por el centro para quitar las espinitas, y ahora lo vamos a poner en salazón con el azúcar y la sal. Los tomates los vamos a escaldar y los vamos a meter en el horno unos 20 minutos, con un poco de sal de tomate de Ñana y un poco de orégano. Y seguidamente vamos a hacer con vinagre de Jerez y un poco de azúcar moreno y fresa fresaraba, que es una fresa impresionante, súper rica y con mogollón de sabor que nos la ha cedido nuestro amigo Santi. Esto lo vamos a poner a macerar y simplemente ya luego montaremos la ensalada con el tomate, las fresas, el verdel en salazón, un poquito de acelga baby, un poquito de espinaca y unas hojitas de albahaca fritas. Vamos a poner a calentar agua para escaldar los tomates. Simplemente le hacemos una cruz, vamos a poner 8 tomatitos como para 4 oraciones o así. Y seguidamente vamos a hacer una mezcla para el salazón del verdel, que pondremos 4 partes de sal de Ñana por una de azúcar. Y eso lo vamos a mantener unos 20 minutos en la nevea. Aquí tenemos la sal, 4 partes de sal, 1 parte de azúcar. Esto lo removemos bien para que se integren los dos elementos. Cogemos el tupper, hacemos una camisa. Ya tenemos la sal en el tupper, y vamos introduciendo los lomitos. Estos lomitos, lo dicho, hemos sacado los lomos del verdel y luego con un cuchillo bien afilado quitamos la espina central y así no nos queda ningún tipo de espina a la hora de comer, lo cual se agradece bastante. Ponemos el verde y ahora simplemente tapamos con el resto de la sal. Esto ahora lo tendremos 20 minutos en la cámara, más que suficiente, 15-20 minutos. Tapamos bien, metemos en cámara lo dicho, 15-20 minutos aproximadamente. Y mientras vamos a poner a reducir el vinagre de jerez, como 20-200 kililitros aproximadamente, con un poco de azúcar moreno. Echamos el jerez y añadimos el azúcar moreno. Esto lo vamos a tener reduciendo un ratito y una vez que haya reducido añadiremos las fresarabas y dejaremos ahí medio minuto, un minuto máximo porque es interesante que la fresa no se quede como almibarada, como blanda, sino que tenga textura. Simplemente metemos los tomates, un minuto aproximadamente, luego los pasaremos a un poco de agua fría. Ponemos un poquito de rescalde, sacamos los tomates, ahora hemos tenido un minuto y medio, ponemos un pelín el agua fría para no quemarnos los dedos. Ahora simplemente nos pelamos. Ya veis que sale bastante fácil. Bien. Ahí tenemos uno. Y vamos pelando los seis. Bueno, ya tenemos los tomates pelados y simplemente los cortamos en cuatro. Es interesante no asar mucho el tomate para que no nos quede demasiado blandele. Yo calculo que a 180 grados con diez minutos suficiente. Vamos mirando de todas formas. Espero que el tomate tenga un poco de textura de tomate. Simplemente los cortamos. Ya os llevo aquí ahora como para cuatro raciones. Afectan rápidamente. Y ahora los vamos a condimentar con un poco de aceite. Un poco de extra virgen de río calabesa. Un poco de sal dañana con aroma a ajo. Y un poco de grana para darle un poco de aceite. Un poco de aceite. Un poco de sal ya está bien. Este es suficiente. Ahora simplemente metemos al horno, como os lo he dicho, 10 minutitos más que suficiente. Ya tenemos el verdel, han pasado un cuartito de hora y simplemente lo pasamos por agua bien fría para quitar todo el exceso de sal, lo ha chorro muy fuerte para que no se rompa el lomo de verdel. Esa sal desechamos porque al final lleva azúcar. Una cosa interesante es el verdel este, si por ejemplo para 4 raciones es demasiado lo que hemos puesto, lo podemos poner en aceite de oliva virgen extra en un tarrito y se nos conserva perfectamente 4 o 5 días, por si queremos hacer alguna otra cosita. Lo secamos. Lo pasamos. Se podría comer así, directamente, pero nosotros lo que vamos a hacer es sopletearle un poco para que tenga una apariencia de pasado por la plancha. Ya tenemos los tomates, lo hemos tenido 10 minutitos, ahora vamos al horno. Están ligeramente asados, pero no demasiado pochos, como si ejéramos. Bueno, vamos con las fresas árabas, las vamos a macerar en el vinagre con azúcar moreno. Esta fresa la verdad que es impresionante, es una fresa con un montón de sabor, no demasiado grande. Y os llega un sabor espectacular. Las fresas simplemente las vamos a tener como a fuego medio, un minutito más o menos. Importante que no sea un poco demasiado alto, para que no se nos rompa. Así es lo que vamos a conseguir con el fuego medio, es que el agua de vegetación de la fresa se incorpore al vinagre de lejedez con azúcar, y se funcionen los tres elementos en el sabor. Dejamos un poquito las fresas, vamos a pasar por el soplete, nos vamos a sopletear ligeramente. Así es lo que vamos a hacer. Así es lo que vamos a hacer. Apagamos las fresas, que tengan una textura, que mantenga la forma de la fresa, que no se nos rompan. Pero que consigamos que estén calentitas también por delante. Pues ya tendríamos el tomate, la fresa macerada, los verdeles, ya solo nos quedaría montar el plato. Ya solo nos quedaría emplatar. Ponemos cuatro cachitos de tomate medio asado. Unas cuatro fresitas de fresa árabe. Si no tenemos de esta fresa, pues usamos de la normal, pero merece la pena intentar conseguir de estas fresas. Un poco de verde, vamos a poner tres cachitos. Y ahora vamos a decorar con un poco de acelga baby, que nos va a aportar frescor. Un poco de espinaca. En los laterales vamos a poner un poco de albahaca frita. La albahaca está en una ensalada de tomate en casa muy bien. Y vamos a terminar con unas especificaciones de vinagre balsámico. Si no tenemos especificaciones, que sería lo normal no tenerlas, con un poco de vinagre balsámico nos valdría. Y terminamos con un toque de miqui. Un poco de polvo de miqui. Y para terminar, lo viñamos con un poco de sal líquida de añana y un poco de aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues aquí os dejo mi receta, aquí en el confinamiento. Y muchas gracias, vuelvo a repetir, a la Fundación Valle Salado de añana por haber contado con nosotros. Y nada más, mucha fuerza, mucho ánimo para todos y un abrazo. Y aquí os dejo la receta de tomate, fresa de araba y verdel. Buenas a todos y a todas. Queremos dar las gracias a Michel Suárez, del restaurante Bordaberri, de Hueto Arriba, aquí en Álava. Por esa gran receta que nos ha hecho de verdel, tomate, fresa de araba y especificaciones de vinagre de Módena. Me parece una opción súper acertada para este verano. Y os retamos a que la hagáis en vuestras casas. Y nos etiquetéis, claro que sí, pon tu granito de sal. Bueno, y vamos a presentar para mañana a Manu y tú Rey, del Café Bar Resident, un gran coctelero. No os lo perdáis con esas dos recetas de cócteles. ¡Nos vemos!